¿Qué tal amigos de Boxeno? Estamos aquí con Aarón Silva de Hacienda Nueva Vida Aarón, una felicitación por estos 10 años que lleva la Hacienda Un camino difícil, largo, pero cumpliendo 10 años ¿Cómo se siente cumplir 10 años? Sí, es una experiencia pues padre Ya que no es fácil el tener estos 10 años constantes En este trabajo, en la lucha contra las adicciones El estar con los chavos, con las chavas que entran en crisis Han sido experiencias durante estos 10 años como buenas y malas Pero gracias a Dios estamos aquí y seguimos en esta lucha contra las adicciones ¿Cuántas casas de Hacienda Nueva Vida hay en su haber? Hoy en día tenemos 4 centros Hacienda Nueva Vida para menores de edad Hacienda Nueva Vida para mujeres Hacienda Nueva Vida para adultos Y también tenemos un albergue para personas de situación de calle Con problemas de adicción ¿Qué ha sido lo más difícil durante este tiempo? Y otra pregunta, ¿cuál ha sido la clave del éxito? Pues la clave del éxito siempre ha sido la disciplina y la constancia Y principalmente la humildad en esta parte La humildad siempre he dicho que es la base de toda grandeza Y yo creo que el llegar a estos 10 años Ha sido señal de que vamos por buen camino Oye, ahora en el terreno boxístico Bueno, pues aquí estás presente en la función de la pelea de campeonato nacional de peso pluma En el salón de la chiquita González ¿Cuáles son los proyectos a futuro en el plano boxístico? Pues los proyectos a futuro Ya fundamos, justamente hace 8 días abrimos el gimnasio Silva Box, Silva Promotion Donde vamos a buscar esta parte de ayudar a los chavos con problemas de adicciones Inculcarlos en el deporte y en el boxeo Oye, Aarón, una persona, un empresario Ahora incursionando en el boxeo Sí, sí Como promotor Sí, claro, es una meta Es un objetivo de este año que viene Empezar a promover a los chavos en el boxeo Y poder, pues alcanzar también el éxito ¿Por qué no? Empezar a caminar a los muchachos en este maravillísimo deporte que es el boxeo Oye, ¿algo más que nos quieras comentar? ¿De qué viene para hacer la nueva vida también? Pues bueno, simple y sencillamente El decirle a toda la gente que si en algún momento tiene un problema con algún familiar En el área de adicciones Podemos ayudarlo en Hacienda Nueva Vida Y que también tenemos, repito, este nuevo proyecto del boxeo Una asociación mexiquense del boxeo Promocionada por su servidor, Aarón Silva Donde ya inauguramos el gimnasio Y la idea es sacar a los chavos de las adicciones y repito, empujarnos en el deporte Bueno, pues amigos de Boxeo Enocado, informa Aquí hay una nueva opción, una Hacienda Nueva Vida Y no nada más las clínicas del señor Julio César Chávez Son las únicas que ayudan a los boxeadores Aquí tenemos una buena opción, Hacienda Nueva Vida Así es, así es Aquí tenemos una... Aquí lo importante es ayudar a quien tenga y a quien no tenga Y estamos aquí en esta función Esperando el ganador de esta pelea del grupo contra este muchacho de Chile Para ver si... Para más bien, para la próxima pelea de nuestro amigo Tyson Que es una persona que ha apoyado también en esta área de las adicciones Y bueno, pues aquí también para finalizar Aquí tenemos al boxeador Tyson Esperando la oportunidad de ir por ese campeonato nacional En peso pluma que se te ha negado Se me ha negado y me lo han negado Pero pues ya nada más estamos esperando a ver el resultado yo Y a ver quién gana Y pues esperemos que en marzo, ahorita la comisión nos digo que Pues es obligatoria de la pelea contra mí Porque soy el número uno Y pues solamente es esperar y pues no hay más, ¿no? Y no hay pretextos Y pues tenemos todo para ganar Y ahorita venimos a ver quién gana Te mantienes entrenando Y si fuera la pelea del día de mañana, ¿estarías listo? Pues sí, ya estamos listos Mentalmente más que nada estamos listos Porque pasamos por un bachecito Pero ahorita mentalmente ya estamos listos Tyson, bueno, pues te deseamos mucho éxito Y esperemos que esa pelea que anhelas se te dé Aarón, muy amable Y muchas gracias por tus palabras para Boxeador Informa Y enhorabuena nuevamente una felicitación Por esos 10 años de Hacienda Nueva Vida Gracias a todos Gracias a todos ¡Suscríbete al canal!